Música Siempre me repites la misma canción Esto va a acabar muy mal Estoy preparado para lo peor No me lo repitas más Llevo en yo buscando una solución Eres perte un animal Intento comprenderte pero no hay marcha atrás No me lo repitas más Lady Delay Espía cada noche Lady Delay Lady Delay Espía cada noche Lady Delay Todas las mañanas me despierto igual Y vi de un desastre total Una bomba lapa dentro de un botal No me lo repitas más Siempre me repiten la misma canción Esto va a acabar muy mal Estoy preparado para lo peor Estoy preparado para lo peor No me lo repitan más Lady Delay Espía cada noche Lady Delay Lady Delay Espía cada noche Lady Delay Ella Y la persona David Delay Esta noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!